Crofty el detective ¡Wow! ¡Son como fuegos artificiales! ¡Sí! Uh, Wendy, ¿qué hace Bob? Hace una cápsula del tiempo ¡Wow! ¿Significa que podremos viajar en el tiempo? No, Dizzy, es como una caja donde puedes guardar cosas Todo el pueblo le dará al señor Elisa algo que poner adentro ¿Por qué? Porque él va a enterrarla afuera del museo Y dentro de unos cien años, la gente podrá ver cómo vivíamos ahora ¿En unos cien años? ¡Uy, eso es mucho! Sí, Dizzy, un largo tiempo El señor Elis va a enterrarla esta tarde y estamos invitados ¡Hola, granjero pico! ¡Pol es Paul! ¡Oh, qué camas, Crofty! Quiero que entregues estos huevos en la escuela Lo haré, granjero pico Y ten mucho cuidado No quiero que se rompan ¡Oh, sí! ¡Spod lo hará, granjero pico! ¡No, Crofty! No es un juego, es trabajo ¡Tadá! Miren todos, está lista ¡Muy bien, Bob! Oh, gracias, amigos Bien, Mock, tenemos que llevar esto al museo Y Scoop, tú quitarás los escombros del camino ¿Podemos quitarlos? ¡Sí, podemos! ¡Chu! ¡Aléjate! ¡Oh, no! No, es gracioso Lo estaba haciendo con mucho cuidado Aquí está, señor Ellis, la cápsula del tiempo Bien, Bob, se ve muy impresionante Gracias Y durará para siempre Miren lo que me dieron Es el periódico de hoy Estampillas especiales de Mavis, del correo La gorra escolar de la señora Percival Buenos días, yo les traje mi contribución para nuestra cápsula Es una maqueta del ayuntamiento La hice yo mismo con... con fósforos ¡Guau! Debió tardarse muchos años Sí, Bob, veintiocho horas y media, siendo precisos Bien, ya es la hora de ir a trabajar Hasta luego Adiós Y si les preocupa yo, verán que la hice La hice a escala Ah, ¿la cápsula del tiempo? Seguro que sí ¿Trae algo que ponerle adentro? Ah, sí, Bob Fue muy difícil escoger, pero... Yo creo que una bota de caucho es lo mejor que puede tener un granjero Es una gran idea, granjero Peagles Y aquí va Hola, amigos Miren, les traje una foto de nuestro pueblo para la cápsula La tomé mientras volaba en mi globo ¡Guau! Es una foto aérea ¡Oh, mira, Bob! Nuestro patio se ve claramente ¡Oh, sí! Señora Percival Vengo desde muy lejos y me persiguió un perro y me atacó un gran cuervo ¡Oh, pobre Spod! Creo que hoy prepararé una torta de huevo ¡Piú! Todo salió bien Adiós, señora Percival Adiós, Spod ¡Jujú! ¡Hola, Scrofty! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no podrás perseguirme, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Guau! Es un tesoro de piratas ¡Ja, ja, ja, ja! Long John Spod tiene un tesoro ¿Qué pasa, Scrofty? ¿También quiere ser un pirata? Lo siento, pirata Scrofty Este yo lo encontré ¡Calla, Scrofty! ¡O caminarás por la tabla! ¡Ayúdame, Travis! ¡Adelante, Spod! ¡Sube! ¡Ay, no! ¡Sólo tiene basura! ¿Dónde está el tesoro? ¿Ah, Wendy? ¿Dónde está la cápsula? Bueno, me... ¡Yo la vi aquí! ¿A dónde fue? ¡Ay, no lo sé, Bob! Le avisaré al señor Ellis ¡Oh, no! ¡Es un desastre! No puedo ir lejos ¡Scrofty! ¿Cómo te quitaste la correa? ¿Y qué haces con mi bota? Esa es la bota que yo puse en la cápsula ¡Scrofty! ¿Tú sabes en dónde está la cápsula? Ah, yo creo que quiere que lo sigamos De acuerdo, Scrofty ¡Tú encuentra la cápsula! La Crue-ra La Crue-ra La Crue-ra Ahora ve enterrarte, mi pequeño tesoro No, Scruffy, basta Spud, ¿qué tienes ahí? Ah, mi tesoro, Granjero Pickles No, Spud, eso no es un tesoro Eso es una cápsula del tiempo Pero la encontré y estaba llena de basura Esa basura eran las cosas especiales que todos donaron Spud, tú no puedes solo tomar esas cosas que no te pertenecen Lo siento, Granjero Pickles Lo siento, señor Ellis Y tuviste suerte de que Scruffy, el detective, te encontrara antes de que la enterraras Gracias, Scruffy Damas y caballeros El alcalde les envía sus disculpas Porque sus asuntos lo han detenido Y me pidió a mí Que diga unas palabras de parte suya Ahora, les agradezco a todos los que trabajaron tan duro en esta cápsula En especial al señor Ellis De quien fue la idea Gracias, señor Bentley Y sin más retrasos Le pediré a Bob y a su equipo Que entierren la cápsula Bien, Lofty, ya bájala Lo haré, Bob Ahora, Bob Listo Y nadie la abrirá durante cien años Está bien, Scruffy Esta vez sí la van a enterrar Me permiten su atención, por favor Yo quiero hacer una presentación yo mismo Esto es para Scruffy Por ser un gran detective Y por encontrar nuestra cápsula del tiempo ¡Bien, Bien, Bien, Bien! ¡Gracias!